Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Ledesma y hago parte del equipo de Bienestar Institucional de CENSA. Y mi nombre es Daniela Cortés. También hago parte del proceso de Bienestar Institucional de CENSA. Sabemos que estamos pasando por momentos de cambio en donde el gobierno está implementando medidas para mitigación del virus y una de ellas es el trabajo y el estudio desde casa. Implementado este desde la virtualidad. Por eso, el día de hoy te traemos tips y herramientas sobre el estudio desde casa y la importancia de la motivación en este. Queremos decirte entonces que la motivación hace parte fundamental de nuestro proceso de aprendizaje, en la que nos hace darle valor y significado para poder desarrollar y llegar al objetivo que queremos lograr, tanto personal como profesionalmente. Ahora bien, como lo menciona mi compañera, la motivación hace parte fundamental del proceso de aprendizaje. A su vez, existen tipos de motivación que nos ayudan en la obtención de estímulos y a realizar las acciones. Primero está la motivación intrínseca, que quiere decir que es esta que viene desde el interior y nos ayuda a necesidad de autonomía, necesidad de reconocimiento y necesidad de relacionamiento. A su vez, está la motivación extrínseca, que es en los estímulos del exterior con el fin de recibir una recompensa ya sea física, monetaria o psicológica. Te queremos recomendar la realización de cronograma o un calentario, así puedes tener registrado todas las actividades que vas a hacer en el día, ya sean de dispersión, laborales o académicas. La alimentación y los hábitos de sueño también son súper importantes, mientras mejor se sienta nuestro organismo, nuestra mente también nos va a garantizar un mejor funcionamiento. Asimismo, es súper importante hacer pausas activas, cuando estamos mucho tiempo sentados o recostados, nuestro cuerpo a veces puede sentirse un poco también cansado y agotado, nuestra mente. Entonces, párate, muévete un poco y dispersa tu mente.